Para nosotros es un verdadero placer porque vamos a saludar al Dr. Conrado Stoll, a quien le agradecemos estos minutos y la amabilidad de charlar con la mañana del 4 de Jujuy. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto hablarles y poder aclarar algunas cosas. Bueno, hablamos justamente del Parkinson y de un montón de cuestiones y creo yo un montón de preguntas que surgen acerca de esta enfermedad. ¿Qué tipo de Parkinson existe? ¿Cuántos son? Y si tiene cura, que quizás es la pregunta que más se hace la familia. La cura va a llegar pronto, Martín. Si hubiéramos hablado de esta entrevista, la hubiéramos tenido en el año 2000 o 2010, no te dije 1930. En el 2010 yo no te podía decir nada. Pero hoy te puedo decir que con la inteligencia artificial y antes de la inteligencia artificial con lo que ya estaba pasando con la industria farmacéutica en la generación de nuevos productos que se generan con mucho menos dinero en mucho menos tiempo, no dudo que en los próximos años nosotros vamos a ver probablemente la cura de la enfermedad de Parkinson. Ahora, para la audiencia, cuidado, no me preocupa que no se cure mientras yo pueda controlar una enfermedad. El colesterol elevado, la presión alta, no se curan. Uno toma una pastilla y la tiene que tomar todos los días. Y eso no hace nada de malo. Tengo controlada mi presión, tengo controlado el colesterol y puedo vivir una vida de larga expectativa, con buena calidad de salud y no hay ningún problema. Entonces, voy a decir una mala palabra al aire, que es viejito, viejito. No usamos más la palabra viejito. Ahora la gente tiene años y Clint Eastwood con 93 se ve muy bien, ¿no es cierto?, dirigiendo una película en este momento. O Mirta. Entonces, no usamos más esa palabra, aparte de que la Organización Mundial de la Salud ha definido que hasta los 70 la clasificación es joven. Así que ha cambiado todo, la biología ha cambiado. Y lo que te quería decir es que la imagen usual es la de un viejito que está en un sillón temblando. Y eso no es Parkinson. La enfermedad de Parkinson ocurre relativamente joven, a los 70 años aproximadamente, y cuando el tratamiento es el adecuado, los síntomas se controlan óptimamente. Comentarios como el que ha hecho este periodista, bueno, lo hizo el indio Solari en la Argentina y internacionalmente sabemos todos, Cassius Clay, Muhammad Ali, el Papa Juan Pablo II, Michael J. Fox, el famoso actor de Volver al Futuro y muchos otros que tienen, y muchos te aseguro que están actuando y que nadie se da cuenta que tienen enfermedad de Parkinson porque están bien tratados, bien controlados. Doctor, ¿qué tiene que llamarnos la atención cuando hablamos de Parkinson hablando casualmente de este tratamiento, de agarrarlo, si se quiere, a tiempo, no sé si por ahí es el término correcto, para poder darle un tratamiento adecuado? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Pienso también en hombres y mujeres, ¿en quién se expresa más esta enfermedad? Muy correcto lo que decís, porque en general se retrasa el diagnóstico. Yo te diría que lo que tiene que tener la gente, y por eso sirven estas charlas, para que la gente se informe con datos confiables. Cualquier persona de más de 50 años, cuidado, enfermedad de Parkinson, cuando es genética, que es rarísimo, es excepcional genética, pero puede ocurrir y puede ocurrir a los 20 años o a los 29 como le empezó al actor Michael J. Fox, pero olvidémonos de eso porque es la excepcionalidad. Yo te diría que cualquier persona de más de 50 años, más de 55, que empieza a notar inestabilidad, que le cambia la voz, que la letra cambia, la letra se hace más chica. Y dije inestabilidad, no dije que empieza a temblar, porque si viene el temblor de reposo, cuidado, y en la audiencia hay mucha gente que tiembla cuando agarra una hoja, cuando agarra una taza de café, cuando agarra una birome, eso es temblor familiar que no tiene ninguna implicancia en absoluto y no tiene nada que ver con el Parkinson. El del Parkinson es el brazo que está apoyado y cuando está apoyado, quieto, descansando, está temblando. De todas maneras, el temblor no es lo más común en el Parkinson. Es la rigidez, la lentitud. Entonces, de vuelta, cuando alguien empieza con inestabilidad, una rigidez en el cuerpo, lentitud para los movimientos, cuesta más entrar a un auto, cuesta más salir de un auto, cuesta más entrar a la bañadera, pierde el equilibrio cuando se ponen los pantalones la persona. Cuando empieza a notar una pérdida global de la agilidad, consultar al neurólogo. Un buen neurólogo lo va a poder diagnosticar en la primera entrevista. Y de nuevo, lo voy a decir de nuevo, con un tratamiento adecuado va a tener excelente control. Y el tratamiento adecuado incluye un remedio que se llama ejercicio. El ejercicio físico es una medicación que yo diría de las más efectivas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y, doctor, en este caso, ¿se expresa o es más común el Parkinson en varones, en mujeres? ¿Cuántos tipos de Parkinson existen? Porque hablaba justamente del temblor, pero uno por experiencia familiar conoció otro Parkinson que tenía que ver más con la zona de la garganta o con esa dificultad quizás para tragar. ¿Cómo es esta situación también para que se entienda? Todos buenos puntos. En la Argentina debe haber aproximadamente unas 90, 100 mil personas con enfermedad de Parkinson. Aproximadamente. Cuando es Parkinson puro, puro, es todo lo que yo he descripto y tiene que tener una excelente respuesta al tratamiento. Puede tener algunas cositas que molestan y que deben responder también. Trastornos gastrointestinales, con constipación, pérdida de olfato, la función sexual, hay otros síntomas, el sueño, la parte emocional, pero todo eso es tratable, es controlable. Ahora, cuidado, hay un paraguas que se llama síndromes extra piramidales, debajo del cual está el Parkinson, que es de los más comunes y es todo lo que yo ya he dicho. Controlable, es diagnosticable, fácil, la persona retoma su vida usual, el deporte que quiera, nadie se va a dar cuenta que lo tiene. Ahora, hay primos del Parkinson, en la enfermedad cuerpos de Louis, lo que tuvo Robin Williams, el actor, sí, el actor que se quitó la vida porque es un pariente del Parkinson que está asociado a demencia, a pérdida de la función cognitiva. Y hay otros, como vos decías, de la garganta, algunos que impiden tragar, que alteran mucho la delusión, alteran el movimiento de los ojos. Son variantes de la enfermedad de Parkinson, se los puede llamar a veces Parkinsonismo, porque no son la enfermedad de Parkinson. Pero la verdad, tenemos que hablar de la enfermedad de Parkinson, que es lejos el más común, el más común es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, comienza, se pierde por falta de dopamina en las neuronas que tienen dopamina y la dopamina es el transmisor de la agilidad, entonces comienzan todos estos síntomas. ¿Por qué? Lo que se sabe, como en el Alzheimer, hay otra que, el Alzheimer no tiene nada que ver, hay mucha gente que lo relaciona, no tiene nada que ver, aunque se ha visto que, por ejemplo, algunos factores tóxicos podrían precipitar las dos cosas, el Alzheimer o el Parkinson, favorecer que aparezcan. Pero en el Parkinson se ve en el cerebro lo que se llaman estos cuerpos de Louis y lo que se llama, la audiencia tiene que saber algunas palabras técnicas, la alfa-sineuclina, esos son los marcadores en el cerebro, en las neuronas que dicen esta persona tiene Parkinson. Ahora, hay una cantidad de primos que no responden bien al tratamiento, que afectan otras funciones, algunas muy severas como la demencia, causando demencia, pero de nuevo, si hablamos de enfermedad de Parkinson, 70 años promedio, muy buena respuesta al tratamiento. Y es un mensaje esperanzador y que me parece que sirve y puede llegar a un montón de familias que hoy por hoy lo están atravesando y que necesitan esa luz de esperanza. Doctor, le agradecemos esta charla y estos minutos con la mañana del 4, fue muy amable. Muchas gracias por llamar a ustedes. Abrazo grande. Abrazo.